Yo soy 13 no puede ser tan seria ni tan formal pero ese es un reto pues dentro del trabajo que yo hago y es que yo considero que uno como presentador debe tener siempre una responsabilidad social con las cosas que hace. Es más, YoSoy13 es consciente de eso y por esa razón les dimos los micrófonos y las cámaras a los estudiantes de la Escuela Normal Superior de UBAT para hablar sobre este tema. Responsabilidad social en los medios de comunicación. Hola chicos de YoSoy13, mi nombre es Sofía y nos encontramos en la Escuela Normal Superior de UBAT y quisiera invitarlos a ver un juego de palabras que realizamos con mis compañeros para definir qué es autorregulación, qué es medios de comunicación, redes sociales, miremos qué les parece a ustedes y si están en acuerdo o no. Uy, ya están grabando. Sociedad. Redes sociales. Gente. Respeto. Respeto. Cercanía. Educación. Consejo. Amistad. Responsabilidad. Actitud. Programas de televisión. Programas de televisión. A ver. Sí. Cuéntate los hermanos. El cuaderno. Pococho. Amo de casa. Hi-Fi. Cuaderno. Backyardigans. Especiales de Navidad. Trecea News. Naruto. Saluto hoy. Los cuadras criollas. El profe superó. Ay, claro. Ubaté. Hermoso. Villa de San Diego. Leche. Parque. Queso. Muchos quesos. Cultura. Tabor. Con todas las palabras que dijeron, ¿cómo definimos comunicación social? Va con el contexto de autorregulación y va en el respeto que cada uno tenga hacia sí mismo y hacia su comunidad. Tienen un fin común que sería generar un beneficio de entretenimiento, generar un aprendizaje o brindar una información a la sociedad. ¿Qué es responsabilidad social? Respetar el punto de vista de las personas. Cada persona piensa distinto. Y si hablamos de autorregulación. Tener conciencia de que cada cosa tiene su límite y que nosotros frente a esta sociedad debemos mirar con una mirada responsable. La forma en que pasan las noticias, ya eso puede afectar de una forma u otra como el nivel de credibilidad que tienen con toda la audiencia. No podemos hablarle a los niños como le hablamos a un adulto. Pienso que esa es la autorregulación y pues se ha debido al contexto. Quisiera comentarles que nosotros en el colegio tenemos un canal que se llama Te Educativa en el cual proponemos cosas pedagógicas, cosas de interés con el colegio, con la región. Y pues en el juego de palabras discutimos un poco de nuestras experiencias. Quisiera invitarlos a que escuchemos de ellas. Pues ha sido excelente, ya que aparte que es algo que nos gusta, que es por lo que nosotros estamos y que dentro de ello está la educación. Trabajar con otros canales, el canal de Guachita, de Cogua, de acá de Huaté, los dos canales. Esas experiencias creo que son las que más nos llenan. Que nosotros interactuamos, conocemos diferentes pensamientos, respetamos al otro. Crecemos no solo en lo que hacemos, sino también como personas. Dentro del canal sí tenemos la responsabilidad social, trabajar con nuestros niños, los niños de primaria, que pues resulta ser agradable y pues que no podemos sacar ningún contenido que los afecte. También mantenemos la autorregulación, ya que tenemos en cuenta cada punto de vista de los integrantes de Te Educativa. ¿Ustedes han visto Canal 13? Lo de acá y lo de allá. Música que uno no había escuchado y que por medio de ese programa, por lo menos a mí me quedó gustando y es de la música que ahorita más escucho. Un programa que están sacando ahorita que es el de los Manes X y ese es bastante llamativo. Una oferta que está haciendo como una línea de salida con todo lo que ha sido la monotonia que maneja los dos canales privados. O sea, a mí me gusta bastante ser El Profesor Supero. Y entonces, ¿ese programa qué hace? Pues corregir los errores que ahora tal vez todos cometemos. Porque las redes sociales también se prestan para eso, para atropellar la lengua, la ortografía. ¿Qué tenemos para decirle a Canal 13 en cuanto a la responsabilidad social, a la autorregulación, al manejo de sus contenidos? Que sigan así. Realmente el contenido es muy agradable. Me gustaría más música, que es algo que realmente a mí me gusta. También les aconsejaría que tuvieran como más programas con cultura, que tuvieran que ver con cultura. Música, teatro, todo eso. Después de ver este juego de palabras nos pudimos dar cuenta de que todos estábamos algo nerviosos. Que queríamos ver esta pelota un poquito lejos y sin que nos preguntaran a nosotros. Sin embargo, pudimos concluir grandes conceptos de lo que nos trajeron Canal 13 para que nosotros aprendiéramos un poquito más. También quisiera agradecerles a ellos por venir, conocer un poquito de nosotros, visitarnos. Y espero a ustedes les haya gustado también muchísimo la nota. Adiós. Adiós. Adiós.